Te quiero mucho más de lo que tú te crees, pero no lo quieres entender. Tú dale tiempo al tiempo y ya verás que no hay alguien que te quiera como yo. Se me cruzan los cables al llegar a ti, todo me sale siempre mal. Los nervios me traicionan al hablar de amor y vuelvo a quedarte siempre igual. Y mis sentimientos mal, mi corazón peor, están buscando el motivo y la ocasión de tu perdón. Están buscando el motivo y la ocasión para pedirte perdón. Entiendo que te tengo más que harta, la culpa es solo mía, soy así. Te agobio, te persigo y te mareo de amor, pero tú me robaste el corazón. Se me cruzan los cables al llegar a ti, todo me sale siempre mal. Los nervios me traicionan al hablar de amor y vuelvo a quedarme siempre igual. Tienes sentimientos mal, mi corazón peor, están buscando el motivo y la ocasión de tu perdón. Están buscando el motivo y la ocasión para pedirte perdón. Entiendo que te tengo más que harta, la culpa es solo mía, soy así. Te agobio, te persigo y te mareo de amor, pero tú me robaste el corazón. Tienes sentimientos mal, mi corazón peor, están buscando el motivo y la ocasión de tu perdón. Están buscando el motivo y la ocasión para pedirte perdón. Están buscando el motivo y la ocasión de tu perdón.